Música Todo es a raíz del dibujo, yo dibujaba más que pintaba y desde muy chico empecé a dibujar para revistas acá regionales, inclusive para el diario en esa mañana se llamaba La Mañana del Sur, hacía caricatura de políticos o chistes y después ya en la adolescencia más caricaturas de humor político y eso un poco me fue llevando a la animación también y siempre tenía ahí la pintura, me gustaba pero no terminaba mi obra siempre era más de dibujo y cuando me fui a Buenos Aires me fui a vivir a Avellaneda porque estudiaba en el Instituto de Cine y al lado había un lugar que tenía muchísimos años que se llamaba Gente de Arte mi cuadro hasta de Victorica, una asociación de artistas plásticos muy antigua y ahí empecé a pintar, a hacer grabado y ahí me di cuenta que era realmente lo mío la pintura fue todo un proceso pero fui dejando el dibujo para meterme más en la pintura aunque después trabajé mucho tiempo de ilustrador anduve por Córdoba, me fui allá porque mi novia de ese entonces, mi esposa era de allá y yo ya estaba trabajando de dibujante online trabajaba para el diario Río Negro y hacía caricaturas políticas y para la revista Caras y Careta de Buenos Aires cuando era mensual, que era otro formato y para algunos medios de estudios de afuera, del extranjero así que bueno, ahí estuve terminando mi tesis y trabajando como ilustrador cuando terminé mi tesis me volví al sur y dejé la... seguí un tiempito más con algunas cuestiones de la ilustración pero ya me dediqué lleno a pintar, que es lo que me gustaba yo cuando llegué a Buenos Aires aprendí a hacer caricaturas y eso fue más sencillo porque tenía las revistas tenía esa información, ahora abrí al museo todas las veces que fui me la pasaba en el museo iba cada 15 días, estaba ahí adentro del Museo Nacional el Centro Cultural Recoleta era como si estaba obligada vi mucho los años que estuve estudiando vi muchas muestras y eso me abrió mucho la cabeza y aparte también me ponía una distancia porque claro, veía cosas increíbles y mi capacidad técnica era otra entonces eso a veces hacía que me cueste mucho concretar una obra, a veces me frustraba porque uno ve cuestiones, les encanta eso lo deja en una situación de quiero hacer esto, pero después cuando lo vas a hacer no es así primero porque tenés que hacer lo tuyo y segundo porque muchas veces está esa limitación técnica eso hizo que se viera postergando mucho las muestras, yo tenía un grupo de pintura con mis compañeros de la facultad de llamada Persistencia y ahí hicimos algunas muestras grupales pero después ya cuando fui a vivir a Córdoba fue mi primera muestra individual en una universidad ya, ya más siglo XXI y después en el Buen Pastor una colectiva uno es la situación que vive, uno es como dice Sartre, uno es aquello que hizo con lo que hicieron de él así que desde ahí todo pero en mi caso fue así pero ¿por qué? porque también tenía una estaba muy marcado por ejemplo por la caricatura pero eso sí es interesante porque yo nunca dejé de hacer caricaturas a mí ya el último tiempo me había ocurrido mucho siempre me aburrió en realidad hacer caricaturas del personaje solo, si yo no tenía el personaje en una situación no me gustaba, no lo disfrutaba entonces creo que mi pintura fue evolucionando para ese lado siempre fue una sátira al principio era de personajes o de situaciones concretas y después terminó siendo de la humanidad me divierto mucho con eso me parece que tiene mucho por lo menos una gran parte de mi obra de sátira una vez leía, no me acuerdo cómo llamaba el pintor pero decía el triunfo de la pintura es finalmente pintar y en mi caso, cuando sale bien y lo disfruto está muy bien después viene todo el juicio estético pero eso muchas veces te queda por afuera de uno no puede hacer más que expresarse siempre es una pequeña idea en un papel lo que sí después, esa pequeña idea toma forma realmente ni siquiera termina en boceto sino que sí en esquemas compositivos y algunos personajes o algunas situaciones o espacialidades determinadas una vez que voy a la tela ya boceto en la tela yo todos los cuadros los pinto con óleo directamente no los dibujo siempre están pintados con óleo líquido primero una vez que me va gustando algo le empiezo a cargar material así que sí ese es un poco el proceso creativo lo hago porque me encanta que la pintura me vaya diciendo que vayan pasando varios días por eso trabajo muchos cuadros a la vez que uno un día esté con una pintura en un mundo cuando eso se agota se va a otra y de repente vuelve a esa y algo nuevo surge me gusta eso alargar esa parte que se llama de cultivar en el proceso creativo cuando uno está cultivando la idea bueno, retrasarla y así que sí es un poco que la tela me diga y ni hablar si el formato es grande cuando hacía uno hace poco hice grande pero cuando pintaba muchos formatos grandes otra situación lo permitía me gustaba mucho porque era como me metía siempre un metro ochenta para arriba por dos cincuenta un metro ochenta por dos esa medida mucho entonces sí ya supera la escala entonces como que siempre tiene otro impacto me encanta ese es el formato que me gusta lo que pasa en uno siempre se puede por una cuestión de espacio y de producción lo que tiene la pintura de óleo que a mí me gusta particularmente es que te da muchas posibilidades como que es una materia muy versátil y esa materialidad uno la puede encargar como quiere entonces me gusta pero pinto también con acrílico y hago dibujo y con varias técnicas más por hoy digo que los últimos años siempre las producciones grandes fueron hechas con óleo por eso que tiene que ver porque la técnica tiene que ver inclusive tiene que ver en el proceso creativo soy capaz de un gran observador de pinturas y de obras de arte me gusta mucho por eso te decía hoy que me gustaba mucho ir a ver obras y a muestras pero en cuanto siga la simbología del mundo simbólico de mi obra creo que van teniendo que ver con mi vida cotidiana no sé desde un balde una situación personal que viví cuando era chico que me caí entre un balde que patas para arriba me salvaron de casualidad tenía dos años a bueno todas las cuestiones así los perros por ejemplo que aparecen muchas veces son los perros que tuve y me trato de acordarlos que sí nunca trabajo con imágenes siempre trato de trabajar con los recuerdos que tengo por eso no son tan perfectas a veces las imágenes porque no me no me gusta que la pintura se separe en ese caso de la fotografía me gusta la fotografía como un apunte para algo en especial pero y me gusta la fotografía y mirar mucho fotografía como una disciplina autónoma en sí pero cuando la tengo que utilizar con la pintura y trato con lo mínimo indispensable porque quiero que la pintura siempre parezca pintura ¿no? y a veces hasta esos pequeños defectos están bien estas últimas que he pintado en estos dos años de pandemia sí tienen más que ver con la luz los personajes se disuelven más en el espacio está todo como más triste los personajes las series anteriores eran como todo más grotescos mucha carga matérica mucha pincelada estos son diferentes yo noto mucha diferencia son parecidos los personajes pero los espacios cómo están organizados lo que dicen y sobre todo la luz nada que ver sí tienen otra otra impronta más suave más triste fueron hechos guardados en la casa son una situación convengamos que esa sí que la compartimos todo que fue y es todavía bueno terminado bueno un hecho histórico ¿no? que va a marcar una época que todavía no hemos podido salir y pinté una del otoño en un momento dado estábamos encerrados en el 2019 otra de la primavera que fue ha sido terrible la primavera están todos como muy tristes en un jardín sí, sí la verdad como que necesitaba pintar siempre la gente encerrada necesitaba porque hubo ese año el 2019 sobre todo estuvimos muy encerrados después al finalizar bueno nos liberamos un poco empezamos a salir cuando vino el verano pero fue bravo ese año y ahí me ayudó realmente la pintura que yo nunca lo tomaba como eso porque lo veía tan natural en mí que lo veía inclusive a veces no tenía ni ganas de pintar y pintaba lo veía como algo ¿no? más con el oficio de uno pero en este caso debo decir que me ayudaba me ayudaba a hacer mejor la pintura ayuda esa me encanta chiquitita pero me va chiquita mi un metro veinte por por noventa esta es una esta sí era plena pandemia cuando estábamos totalmente aislados en esta obra un poco toda una familia encerrada dentro de un departamento y y esta sí fue hecha cuando pesaba el aislamiento y bueno pesaba de una manera igual tranquila digo yo no de una manera burguesa porque yo tenía trabajo podía estar guardado sabía que en ese momento parte era angustiante porque uno ve que muchas personas no la sufrieron mucho porque que tenía que trabajar que era independiente la pasó muy mal así que desde ese lugar ¿no? de vivir esa situación pero era un poco esto las familias guardadas adentro de pequeños espacios cada uno en su mundo este encuadro es Adán y Eva en realidad se llama el exilio que en realidad es una una reversión de un cuadro que tengo que quiero mucho que lo tengo en otro país en Alemania que se lo llevó a alguien que también valora un montón y es un coleccionista y un amigo y esta es la segunda versión y esto era como también el salirse de un lugar para irse a otro ¿viste? todo tenía que ver con al final encaraba otro tema pero todo se iba al al tema del espacio sí este es un autorretrato pero justo lo que yo te decía que los autorretratos por ejemplo lo hice pero mirándome en espejo y mirando fotos pero después las dejaba de mirar por eso se parece a mí pero no soy igual que una foto o sea no estoy igual porque me gusta eso y sobre todo los autorretratos que es lo que más he hecho en realidad cuando borro me gusta mirarme en el espejo y que siempre quede como algo algo más viste que no te lo puede no te lo da una foto te lo da ir batallando ahí hasta que queda algo a veces no sale bien y otras veces se sale este particularmente me gustó y era se llama creo que mejor de título que la pintura en honor a la verdad autodestrucción del yo bueno este era el otoño es un otoño medio muy triste a la vez casi pocas pinturas he tenido suelo ponerle más colores casi una monocromía no es pero está cerca sí triste esto era así plena pandemia de 2019 este me gusta porque me parece que si tendría que estar encerrado solo en un departamento estoy así el gato y el perro ahí dando vuelta en la ventana y el loro también se llama la gotera pero tiene que ver con otra cosa tiene que ver con el tiempo ¿no? y la percepción del tiempo siempre me gustó lo de las goteras ¿no? cuando cuando uno tiene ese espacio y esa conciencia del tiempo y se dedica a mirar una gotera cuando cae es como que medio que nos enfrentamos a la finitud ¿no? es como que uno nace la unidad de medida ¿no? la unidad de medida del tiempo son cuadros que los hacía rápido porque en realidad pintaba dos a la vez y como estaba tenía tiempo en ese momento porque estaba mucho en casa pero no llevan igual detalle la primavera es una época en este caso en ese tiempo fue brava y siempre está llena de colores y sobre todo acá bueno había muchos colores pero los personajes tenían que estar tristes así que este particularmente de toda la serie me parece que se más reflejó todo un proceso de una época era brava esa época y bueno está lleno de colores pero a la vez es un transmite mucha no sé melancolía me parece que sería el verdadero sentimiento uno a veces habla de la obra hasta poniendo por encima lo que va a sentir el otro yo nunca sé bien qué va a sentir alguien cuando mira mi obra famosa obra arrojada uno pinta o construye una obra finalmente el observador le da su particular sentido lo que me sucede es que no siempre yo me connoto con lo que pinté una vez pintado capaz que mientras lo hacía así en este caso en esta obra aún después de que lo pinté me sigue surgiendo ese sentimiento no me pasa con todas las pinturas con otras que capaz que tengo un sentimiento o hay algo pero cuando la termino después y la vuelvo a ver no me sucede así siempre son los caminos tan diferentes de la pintura del arte nada es estable no me sucede no me sucede no me sucede no me sucede